¡Suscríbete al canal! 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 más de lo que viene a continuación. Así que yo creo que sí tenemos tiempo, ¿no? Para seguir platicando con María Rodina. ¿Qué sientes? Que ya se quiere ir. Ya, ya. No, no, no. ¿Qué sientes cuando cantas? Es que, ay, es que te prendes tanto. No, lo que pasa es que siempre he tratado de interpretar, o sea, de entender muy bien lo que estoy diciendo, porque las canciones son historias que tienes que vivirlas cuando las cantas. Entonces, te vas imaginando, es como un cuento, y te vas metiendo en esa historia y la tienes que vivir. Entonces, cada palabra tiene un matiz diferente, tiene una suavidad, tiene una fuerza, tiene un... según lo que estés diciendo. ¿Han llorado alguna pregunta? Sí, muchas veces. ¿Qué a veces te impida seguir? Y muchas veces, precisamente en el día de mi concierto de aniversario, yo cante una canción que me la dio, el maestro Manzanero me la dio hace muchos años. Lo fui a ver a su casa y me la enseñó, dijo, te la manda Luis Pérez Abid. Y yo la escuché y me encantó y me la llevé a la disquera muy emocionada para grabarla y siempre que yo llevaba temas de Armando Manzanero, me las rechazaba, ese mismo productor. Entonces, un día Armando me dice, oye, ¿por qué nunca me grabas nada? Digo, yo siempre, si no quisiera, no te llamaría y te pediría, oye, dame temas, pero me las rechazo. Bueno, pasan los años, la graba a Luis Miguel, todo el tema, el tema de ese mundo. Ay, tengo una cosita aquí. ¿Se vio? No. Es donde se cuelga, ponemos el teléfono. Y de repente, dije, bueno, la grabó Luis Miguel, ¿verdad? Pasan los años y yo dije, pero yo me gustó el funcionamiento. Yo ahora me produzco mis discos y canta, me grabo lo que quiero, en fin. Dije, la voy a grabar. Y en internet me digas ahí la canté. Y yo no sé si toda esa frustración de que, de esos tiempos de mi vida que pasaron así, de que ¿cuántas veces quise cantar otro tipo de canciones y no me las dejó acabar? Y ese día me dio ese gusto de cantar y además, se veía que a él le había dado un poco de tristeza, que yo, como que yo había despreciado el tema y no era de eso. Y no era así, no era más su pensamiento. Entonces, me dio mucho gusto cantarla. Y yo me acuerdo cuando empecé a decir, este, yo se acabó de la vasca, no me nazca. Y luego se me acabaría todo aquí en la garganta. Pero bueno, me sobrepuse y la base es maravillosa. Es una preciosa canción. Es muy muy maravillosa. María, eh, grandes cantantes sudamericanos han trabajado también en México. ¿Cómo fue los tiempos en Sudamérica? Yo fui poco a Sudamérica por una razón. Trabajaba tanto en México, tanto, que no sé por qué no tuvieron esa visión, esa visión mis representantes de, de llevarme más a, las pocas veces que salí. Yo recuerdo que el presidente de la CBS, ahora es Sony, en ese entonces era CBS en Chile. Me acuerdo que, este, yo era artista RCA, pero fue BMG y cambiaron de nombre. Y me acuerdo que, pero él me entendió eso, porque subía también en Chile. Y me decía, María, tu, tu público natural es Sudamérica. Me decía, yo soy compadre de, y me nombró alguien, una gran cantante. O sea, es, es mi comadre, la adoro. Y viene, pero tú, tú, tu estilo, tu voz, lo que tú cantas, tu público natural es Sudamérica. ¿Por qué no vienes más? Me decía, yo voy a donde me manden, ¿no? Yo iba, yo iba mucho a Estados Unidos, este, trabajaba mucho en la Escuela de Arena, en el Carnegie Hall, que ahora que fui a Nueva York, volví a ir, que hace años que no regresaba ahí a verlo. Fue una, divino volver a ver ese teatro, ¿no? O sea, donde estuve antes que en el Teatro de la Ciudad. Entre países y ciudades, en todo donde estés estado, ¿en cuál te has sentido más acogida, más querida, más, más llena, ¿no? Más plena. Fíjate que la gente de Centroamérica, eh, la gente de Centroamérica es muy cálida. Muy, muy cálida. Eh, Sudamérica, bueno, algunos países son, son más especiales, amorosos también y conocedores, ¿no? Argentina, ¿no? Argentina, ¿no? Tienen un nivel cultural y musical extraordinario, ¿no? Brasil, Brasil, Brasil es un país, es un país muy cálido. ¿En Viña? No, en Viña no estuve. Eh, pero, pero el mejor público es el Yucateco. ¡Ese es el mejor país! ¡Ja, ja, 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 ja! Y cada que vienes, no te quieres ir o sí. No, no, ¿te da trabajo regresarte? Me da, antes me daba mucho más trabajo porque sabía que quién sabe cuándo volvía, ¿no? Ahora sé que yo dispongo de mi tiempo, que trabajé ya mucho, que ahora viajo y procuro conocer lo que no tenía yo nunca chance de conocer porque llegaba a trabajar. Y era entrevistas, ruedas de prensa, es, todo un mundo paseaba y todo. Yo no, no te parecía nada. ¿Hace poco estuviste trabajando mucho en el campo? Ya no estás en campo. No, me asocié, eh, abrí un lugar de bohemia ahí, este, fue una de las experiencias más lindas de mi vida, de los shows que más he disfrutado de mi vida. Ah, bueno, eso, era un show muy interactivo, muy interactivo. El, el público llegaba y el, los veinte minutos ya era como si estuvieran en la sala de mi casa, todos se llevaban, aunque no se conocían, todos opinaban, cantaban, yo les daba terapia, les decían y lloraba por alguna canción porque a veces pasaba, eh. Yo, ¿qué, qué se me emocionó? No, mira, espérate, les daba terapias, les daba sus signos, este, solíacales, les hablaba de sus personalidades, este, era un show, bueno, yo me recuerdo un día, un día me decía, bueno, el pianista, me decía, ¿te acuerdas el día que te pusiste, que cantaste toda la canción de espalda? Así, así es cierto. Yo eso tenía ganas de hacer, pero era un público tan especial, tan, tan especial, que yo podía hacer ese tipo. Es un público heterogéneo, vienen de todas partes. Sí, de todos los estados de la república. Vienen sufriendo con un estrés, que aunque a veces no lo sientan, pero existe. Tengo ex nueve, pero es tres. Tengo ex diez. Tengo ex diez. Pero, eh, esta gente se identifica con la música, se identifica con serias y tan profundas y tal. O sea, yo creo que descubren un ser humano, un ser humano. Y es lo lindo, ¿no? Ya, mi amor, vamos a cortar. Y nos vamos a un breve, bueno, breve, brevísimo, un saludo, porque además voy a hacer una pregunta, que es como, ahí sí es el anhelo de muchos cantantes llegar a algo que María Medina lo logró, y ahorita no se va a apuntar. Esto es Abril Contigo con María Medina. Subtitulado por Jnkoil